Con las actuales tecnologías pareciera que mandar una carta se quedó en el pasado. El Palacio Postal en la Ciudad de México es uno de los centros en donde los carteros aún van en búsqueda de nuevos destinatarios. Es un trabajo de repente pesado porque la bicicleta con la que a veces salimos puede llevar hasta 100 kilos. Por lo que son los impresos, revistas, nosotros lo que hacemos ahorita es, tenemos la distribución de paquetes, luz, teléfono, bancos. Y lo bonito de esto es la comunicación con la gente, el contacto que tenemos con el público. El rato número uno que siempre decimos que es el clima, o sea que al final de cuentas para nosotros puede ser devastador que sea lluvia. Y claro que lo más feo son los perros, por favor, amarren a sus perros y los ven pasar porque si me han metido corretizos. Entrar a este lugar te transporta 100 años al pasado y descubrir los misterios que lo rodean es toda una tarea de una gran expedición. Si tú lo ves, desde simplemente la vista es hermosa, es que yo creo que es un beneficio enorme, es emblemático el lugar. Este edificio fue declarado Monumento Artístico de la Nación en 1987. Realmente este edificio nos recuerda el legado del Porfiriato. Todas las características que tiene y las restauraciones que se le han hecho han logrado que el edificio se conserve en su originalidad. Que soporta el peso de los trabajadores y de los visitantes, no solo que vienen a admirar el edificio, sino a usar los servicios del servicio postal mexicano y pues bueno, la gente en cuanto entra pues ya se siente de la realeza. Ya sienten que vienen a dejar sus cartas y te transporta a otra época el edificio. Es un privilegio porque realmente hay veces que yo oigo gente que le entrego correspondencia y me dice, ¿Cómo? Correo Estudia Existe. Que le echo muchas ganas porque no fue fácil la entrada y eso es lo que pues día a día como mujer me impulsa a echarle muchísimas ganas. Bendigo mi trabajo y digo que sean muchísimos años más. Para ser parte de esta historia solo hace falta venir y dejar una carta. ¡Gracias! ¡Gracias!